Música Dile Me aventé al hueco, wey No hice el dribbling porque pensé que iba a pegar, wey Dije, ah, que pinche Putase Si, quaking Estaba picado de siempre Toda la vida Opa, en medio Si, no me salió a ese, no me salió Se me hace que se las... medio diste Acá arriba Ehh, vamos acá Si, si trae Si, si trae Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si Si, si 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 ¿Qué era conmigo?